Aunque en los últimos días se ha visto reflejado una disminución de basura en las calles, es importante que la población de todo el país contribuya a su erradicación. Para lograrlo se debe depositar en su lugar y evitar que en este invierno no se sigan registrando inundaciones producto de dicha basura, dijo Nora Marín, especialista en temas de reciclaje. La mayoría de las personas aprovechan lo que es el invierno, la lluvia, porque no les gusta sacar la basura o irla a llevar a un lugar, a un vertedero que sea autorizado en la cual buscan otras personas que se llenen la basura para que paguen y la van a dejar tirada en cualquier parte. Y esto lo dejan y mucho también hay empresas que son constructoras y van a dejar todos sus desechos de materiales de construcción y esto puede afectar si sigue lloviendo y llegan a tirar basura van a ocasionar inundaciones por los cauces. Ayer, bueno, en la noche y esta madrugada vimos que llovió. Las afectaciones que vi fue porque hubo grandes cantidades de agua por la lluvia, no fue por la problemática de la basura, eso para mí es una noticia excelente. Lógicamente, papá Dios, no podemos decirle no mandes lluvia porque sí es también una bendición en la cual también tenemos que ir de la mano si tenemos la bendición, pero evitar cómo que sigamos provocando inundaciones en nuestra capital y en nuestro municipio porque también fueron afectados, yo creo que diríamos, pues uno lo ha afectado, son las residenciales, pero sí es lógicamente la lluvia que no podemos evitar y lógicamente esto tiene que ver con el cambio climático, lo que está pasando ahorita que está en nuestras manos, poder evitar que siga haciéndose más problemas en nuestro medio ambiente. Marín agregó que es importante seguir trabajando de manera conjunta en temas de educación ambiental y de esa manera cuidar el medio ambiente. Yo digo que es de educación, yo siempre he dicho que si nosotros los adultos no tenemos la educación, ¿qué educación le podemos dar a nuestros hijos? Ellos van a repetir lo que nosotros hacemos, entonces es muy importante que nosotros mismos pongamos en práctica todo lo que es, digamos, el cuido de nuestro medio ambiente, el depósito correcto de la basura porque ahorita estamos, como dicen, a tiempo, entonces hay que poner en práctica todos estos valores ambientales en nuestros hogares, en nuestros negocios, en nuestras empresas, no digamos que la responsabilidad de la basura, de las empresas que nos venden los productos porque el destino final de los desechos somos los responsables, nosotros mismos que compramos el producto, no las empresas ni las instituciones, nosotros tenemos en las manos de decidir, la tiramos o la reutilizamos o la reciclamos. Noticias 12, Darlen Tellez.